Suave, antes de hablar de cómo nos ganamos la plata, hablemos de cómo la gastamos porque se viene Picnic 2024, que ya no es ni siquiera el evento más grande de Costa Rica, es ahora el evento más grande de Centroamérica, con los creadores apostando a hacer algo cada vez más y más y más grande y seguir creciendo. Los artistas invitados destacan desde Wiz Khalifa y Latin Mafia, Azar Residente y J Balvin y para los Rockets de Facebook o los Románticos, Alejandro Fernández, que nos imaginamos no necesariamente incluye pero van a ser necesarios los shots de tequila para escucharlo. Pero de lo que todo el mundo está hablando al final es de los precios de este festival porque una entrada para los dos días les va a salir la más económica en 120 mil colones y si se quieren ir de Super Ride o se están echando el guito extra por trabajar tal vez en las bodas del banco nacional o venderle chances a un maje que sí lo hacen, pueden comprar una mesa VIP en 2 millones 400 o un palco VIP en 4 millones 800. Un voltillo nada más. Para los dos días por lo menos. Según dijeron en la rueda de prensa, el año pasado se vendieron todas las entradas en cuestión de horas así que realmente no sé si el precio afecta muchísimo. Y ahora además el back está ofreciendo hasta préstamos para pagar las entradas. Nada como endeudarse para ir a ver a Latin Mafia. Sabias decisiones financieras. ¿Ustedes qué piensan? ¿Van a ir a picnic? Nosotros de Fijo queremos ir a cubrir el evento así que si se les ocurre a quién entrevistar o qué historia podemos cubrir. De Fijo déjenos en los comentarios que nos encantaría ver.